y también en América Central, sin embargo el pangolín es similar pero con características diferentes. El armadillo tiene las orejas más largas, su coraza con escamas, digamos, de cierta forma, solo que menos escamas que el pangolín y con una cola descubierta. Sin embargo, en este caso el pangolín sí pues viene bien escamoso, es un animal que el coronavirus le fue transmitido desde un murciélago hacia esta especie y esta especie es utilizada o consumida en China como un manjar, imagínate. Entonces al ser consumida por el ser humano, en este caso los chinos, pues esto provocó que se transmitiera al ser humano. El ser humano ya la contagió a los demás seres humanos de otros países. Claro, y es que hay que hablar que el pequeño mamífero, como lo decía Vinicio y lo decía la investigación, el pangolín, es una carne muy apetecida, ha escuchado usted, y se encuentra en peligro de extinción, por eso la Organización de las Naciones Unidas también hizo un llamado en años anteriores a ya no consumir esta especie, pero lamentablemente era una comida tradicional de los vietnamitas. Hay que recordar que esto viene desde muchos años atrás y jamás se imaginaron que podría ser este uno de los causantes de un virus tan rápido para propagarse como lo ha sido en los últimos días. Y repetimos, hacemos la aclaración, porque muchas personas lo confunden incluso con un armadillo. Este no es un armadillo, es un pangolín, es una especie asiática, que solo en Asia y en países cercanos, usted de Asia, usted la puede encontrar, es una especie muy, muy significativa de estos países. Única de la región. Única de esta región. Investigadores de la Universidad Agrícola del Sur de China han identificado a los pangolines como el huésped intermedio más probable del nuevo coronavirus 2019, ENCOV. Así hipotetizan que el virus se originó en un murciélago y que el murciélago posteriormente pasó el virus a estos animales y luego al ser consumidos por los chinos, un manjar como lo habíamos indicado anteriormente, es como se da y se origina la enfermedad. Así que el culpable es este mamífero, pangolín. El equipo analizó más de mil muestras sobre estos animales salvajes en los que la detección biológica molecular reveló que la tasa positiva del virus en los pangolines era más del 70%. Es así como se da la investigación y se da a conocer acerca de esta enfermedad. Poco a poco se va generando ya toda la información y se van resolviendo los caos que estaban sueltos. Definitivamente. Y es que hay otro dato importante que usted debe conocer. El virus se carga en el murciélago en un 96%, casi el 100%. Y a la hora de transmitirlo en época de invierno, que fue prácticamente donde se lo transmitió a este mamífero, pues prácticamente se incubó y se propagó al ser consumido en esta receta muy tradicional de los vietnamitas y ahora pues en esta provincia de Wuhan. Y al principio se le echaba la culpa a los murciélagos, pero poco a poco con las investigaciones se indicó que la propagación se produjo en invierno. Era poco probable que las personas se hubieran infectado directamente por murciélagos que estaban pues hibernando, es lo que nos indican acá. Así que nuestra tarea, según la información, que nos trasladan es encontrar el huésped intermedio, indican los doctores o los médicos y especialistas que tiende un puente entre los murciélagos y las personas. Ha comentado a las personas qué significa esta situación, que entonces el pangolín al ser consumido es que genera la enfermedad. El investigador argumenta también que normalmente hay múltiples huéspedes intermedios y que los pangolines pueden ser sólo uno de ellos directamente para el hongo. Claro, y es que a esto hay que sumarle, pues que ahora que ya se sabe, después de tantos estudios, también se le suma la alerta temprana que dio el doctor Li. Recordemos que esto ha generado una serie de reacciones. Que no le creían. No le creían y él lo dijo en diciembre, precisamente en ese momento donde lamentablemente se consumía este mamífero y son situaciones que, como siempre lo decimos, ahora China está investigando la muerte del doctor, ya que aparentemente él fue reprimido por la policía local al momento de anunciar, porque supuestamente estaba generando pánico, pero veamos, el reaccionar o el ser preventivos, el ser más que reactivos, preventivos, que era la solución que este doctor le estaba dando en su momento en diciembre, el 31 de diciembre, entre esa fecha, anunciando que había un virus mortal. Y así como nosotros... Increíble. Así es, Axel, y así como nosotros a veces nos asombramos de por qué comen eso los chinos, los chinos dirán lo mismo de nosotros también, que por qué comemos esto... Porque hacemos el estofado, porque hacemos... Aquí en Guatemala, entonces, ahí sí que tenemos que comprender las mismas situaciones e incluso acá, por ejemplo, nos dan algunas interrogantes del consumo de animales salvajes en China. Sopa de murciélago cobra a la plancha, licor de hueso de tigre, el pangolín. Y también muchos chinos creen todavía en los supuestos aportes nutritivos de estas exóticas especies, así como nosotros creemos también en nuestra propia gastronomía y tenemos nuestras propias culturas. Entonces, no es de asustarse por qué el consumo de estos animales, sin embargo, como que ahora van a tener más precaución en comer, más cuidado o miedo. Y es que ya lo dijiste tú, son recetas tradicionales que por siglos se han consumido en el país asiático. Lamentablemente, pues surge un virus en un murciélago, se lo transmite a esta especie y es por esa razón que suceden las cosas. Ahora, la pregunta sería ir más a fondo. ¿Cómo se contagió el murciélago? Para contagiar al pangolín. Y por lo menos ya tenemos... ¿Cuántos investigadores tendrán que ir desarrollando esas investigaciones? Por lo menos ya tenemos que el pangolín fue el causante de la enfermedad, del contagio y ya las autoridades decretaron a finales de enero la suspensión del comercio de animales salvajes tras considerar que el origen del brote se encuentra en la mutación de un virus procedente de uno de los ejemplares como es el pangolín, según los últimos estudios que se vendían en un mercado de marisco de Wuhan en el centro del país y aquí es donde se origina todo. Lo extraño, Vinicio, es que se inmune el pangolín a este mismo virus. Sí, porque no muestra síntomas de nada, de estar enfermo y los humanos pues se mueren. Bueno, ahora ya que tenemos aclarado este tema y como repetimos nosotros esto es lo que hemos verificado a través de las mismas redes sociales y también todo lo que está llegando desde China en estos momentos, nosotros solo se lo estamos aclarando y le estamos dando a conocer lo que nos informan a través de los comunicados de prensa. Miren esa imagen, increíble, ¿verdad? Increíble. Pero hay otra situación que tenemos que compartirles siempre de este mismo tema del coronavirus.